Bien, quería hacer una referencia a por qué se llama Ley 25, y es porque el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no estaría mal recordar, dice así, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Lo que queremos hacer aquí es someter a su consideración cuatro medidas de emergencia social que entendemos que son urgentes, y el marco legislativo adecuado a nivel estatal que este Ayuntamiento necesita para desarrollar eficazmente su labor frente a la pobreza social de acuerdo a las competencias municipales. La primera medida concierne a los desahucios. Considerando que el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el año 2014 fue de 119.442, de ellas 34.680, fueron viviendas habituales en propiedad, siendo un gran número de lanzamientos ejecutados sin alternativa habitacional para los afectados. Creemos que, en consecuencia, los servicios sociales de este municipio han de colaborar en la articulación de esta alternativa habitacional, identificando a las familias afectadas merecedoras de este derecho y determinando el parque de vivienda disponible a tal fin, emitiendo para ello los informes pertinentes. La segunda medida es la garantía habitacional para las víctimas de la violencia machista. En la actualidad, el artículo 28 de la Ley Orgánica 1 del 2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece la consideración de las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en el acceso a la vivienda protegida y residencias públicas para mayores. Creemos, en consecuencia, que los servicios sociales de este municipio deben colaborar en la articulación de medidas de protección y alternativa habitacional para las mujeres en situación de violencia de género o de maltrato, identificando en lo posible estos casos, aún sin haber sido denunciados, emitiendo los informes y certificados pertenentes. La tercera medida es reducir la pobreza energética en los hogares vulnerables. En 2012, según la Asociación de Ciencias Ambientales, unas 7 millones de personas se encontraban en España en riesgo de pobreza energética. A la escasa eficiencia que las medidas para enfrentar el problema de la pobreza energética, según en los altos costes de los ciudadanos, deben enfrentar una vez que, después de un corte de suministro, han de volver a activarlo. Creemos, en consecuencia, que los servicios sociales de este municipio deben identificar en lo posible los hogares en situación de pobreza energética y encontrarse en disposición de evaluar el grado de vulnerabilidad de estos hogares y certificar estas situaciones. Y la cuarta medida es facilitar el acceso a los medicamentos a las personas con más dificultades a la hora de poder adquirirlos, modificando el Real Decreto Ley 16 del 2012. Considerando que la actual Ley 27 barra 2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en su disposición transitoria segunda, señala que con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales, las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. La Ley 27 barra 2013 del 27 de diciembre establece un divorcio entre el titular del servicio y quien debe prestarlo, contrario al principio de eficiencia, y por tanto tiende a convertir la emergencia social en marginación y desubicación local de las personas en situación de emergencia social. A día de hoy no existe en nuestro ordenamiento jurídico un marco legislativo adecuado que permita garantizar a la ciudadanía en riesgo de pobreza y situación de violencia de género unos mínimos vitales que le permitan hacer frente a sus principales necesidades habitacionales, de suministros energéticos y de asistencia sanitaria y medicación, y que este ayuntamiento necesita el marco legislativo adecuado a nivel estatal para desarrollar eficazmente su labor frente a la pobreza social de acuerdo con las competencias municipales. Vacío legislativo que viene a suplir esta proposición de Ley 25 de Emergencia Social, que es por lo que se propone a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Sagunto declara su adhesión a la proposición de Ley 25 de Emergencia Social presentada ante la Mesa del Congreso de los Diputados. Segundo, el Ayuntamiento de Sagunto insta respectivamente a la Mesa y a los grupos parlamentarios, Congreso de los Diputados y al Senado, la derogación de la Ley 27 barra 2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, por ser contraria a la competencia de este municipio para desarrollar políticas que permitan combatir la emergencia social. Tercero, el Ayuntamiento acuerda remitir este acuerdo a los grupos parlamentarios y la Mesa de las Corts Valencianes. Y cuarto, comunicar la presente adhesión a la ciudadanía del municipio. Moltes gracias, señora Belleira. Intervención en primer ton. Señor Castillo. Bueno, vamos a ver, yo creo que os habéis equivocado en el momento de traer esto aquí. Me da la impresión que habéis empezado un poco la casa por el tejado, porque planteáis traer aquí una proposición de ley que ni siquiera ha sido discutida en el foro competente que toca, que es el Congreso. Sé que se ha registrado, pero como no se han constituido los vaganos todavía, ni siquiera se ha debatido. El propio Partido Socialista tiene una de 15 también, que está registrada y que no se ha debatido. Nosotros tenemos una que se llama de 6 medidas de emergencia social, es decir, todos tenemos medidas de emergencia social propias de nuestro propio Partido que ninguna de todas se ha debatido todavía porque todavía no se ha puesto en marcha el Congreso. Entonces, ya sin entrar en el fondo, si esto lo traéis dentro de 6 meses, podríamos entrar a debatir qué nos parece bien o mal. Pero es que ahora mismo no sabemos el coste, no hay un informe económico, una memoria económica que diga cuánto le puede costar aplicar esta ley de 25 medidas de emergencia social. Pues yo he buscado, me he buscado un poco la vida, he buscado por internet y he visto desde 15.000 hasta 25.000 millones de euros. O sea, unas barbaridades, pues igual es mentira, que no lo sé. Pero como no tenemos ese informe económico que diga cuánto puede costar esto en presupuestos, tampoco lo sabríamos. O un informe jurídico, porque hay mucha legislación encontrada, no sabemos si hay incompatibilidades entre leyes que están en vigor en este momento y que ya cubren parte de estas protecciones, que habría que derogar, que habría que... Entonces, ahora mismo es bastante complicado que nosotros podamos entrar a debatir el fondo de esta medida. Entonces, yo entiendo que esto sí se podría debatir dentro de un tiempo, cuando todos pongamos en el Congreso de los Diputados nuestras medidas de emergencia social, incluso que las sumemos todas y nos entendamos. Pero ahora mismo que el Ayuntamiento de Saúntos se adhiera a una proposición de ley que no ha sido debatida en el Congreso, me parece demasiado aventurado. Gracias, señor Castillo. Señor Ochober. No tiene ni idea. Bien, yo lo primero que tengo que mostrar es mi perplajidad ante lo que está sucediendo en este Ayuntamiento, porque por mucho tiempo que uno pueda estar aquí, a veces se sorprende muchísimo. Como ha dicho el señor Castillo, hace exactamente un mes, menos tres días, el Grupo Socialista trajo una propuesta precisamente sobre pobreza energética y alquiler social. Exactamente lo mismo que hoy, con una importantísima diferencia. Importantísima diferencia. Lo que nosotros traíamos era algo palpable, tangible. La Generalitat Valenciana ha sacado una orden en la que los ayuntamientos pueden solicitar ayudas para sus vecinos que se encuentren en situación efectivamente de extrema pobreza y no puedan hacer frente a sus necesidades energéticas o de alquiler social. Y ahora nos traen una propuesta para que nos adhiramos a una propuesta de ley que algún día, igual, debaten en el Congreso de los Diputados, como dice el señor Castillo, puede ser dentro de cuatro, cinco, seis meses o vaya hasta saber cuándo. Por lo tanto, primero, perplejidad. Yo creo que en estas cosas, cuando de las personas se trata, hay que tener un poco más de sentido común. Yo no voy a volver a lo que... Porque la propuesta que nosotros hicimos se quedó en realidad sobre la mesa. No la hemos querido traer otra vez aquí porque en una comisión se nos dijo que de alguna manera se iba a actuar. Vamos a dejar efectivamente que los servicios sociales de este ayuntamiento actúen y luego evaluaremos esa actuación. Lo importante, y yo lo reconozco, porque este ayuntamiento no lo está haciendo ahora, lo viene haciendo hace muchos años. Está trabajando de la mejor manera que se puede, con los recursos que se tienen, para paliar todas estas situaciones que son dramáticas, que con la crisis aumentaron de forma exponencial, pero que efectivamente yo creo que el ayuntamiento ha ido haciendo lo que se ha podido. Ahora, igual, también se está haciendo lo que se puede con los recursos que se tienen. Yo por eso me sorprendí muchísimo que, cuando nosotros trajimos esa propuesta, que era dinero que iba a venir de la Generalitat Valenciana, pues se rechazara. La verdad que me quedé sorprendidísimo. En todo caso, por centrarme en esto y no hablar del pasado, yo creo que hay una cosa que es obvia. Esta ley, que yo me he leído, he tenido esa... En fin, le he dedicado tiempo. La he leído, sí, la he leído. La he leído entera. La ley 25 me la he leído entera. Está basada en cuatro espacios, que son efectivamente la protección del derecho a la salud, la protección para una vivienda digna, en sus desahucios y vítimas de violencia de género, y luego, por último, el suministro energético. A mí me parece una buena idea, como la ha tenido mi partido, como la tienen Ciudadanos, no sé si el Partido Popular la ha tenido, como la tienen muchos partidos, de presentar leyes para modificar la actual normativa, que efectivamente deja en el aire muchos aspectos. Y eso efectivamente está en el Parlamento, cuando se constituye, a ver si ocurre. Pero es que aquí también, en la Generalitat Valenciana, se están tomando medidas al respecto. Se están tomando medidas al respecto. ¿Alguien le sorprende que yo le recuerde que aquí ya existe sanidad universal para todos? Porque el gobierno de la Generalitat lo ha vuelto a poner. También para los inmigrantes ilegales. ¿Sabe todo el mundo que el repago o copago sanitario se ha vuelto a poner, se ha quitado el copago sanitario para las personas que tienen menos de mil euros de ingreso? Todo eso se está haciendo en la Generalitat Valenciana. Y la propia Generalitat Valenciana ya ha tomado unas medidas para paliar, en la medida de lo posible, las situaciones de pobreza energética y de alquiler social. Por tanto, yo lo que pediría, porque al final se trata de hacer cosas que sirvan para algo, es que nos centremos, que a la Concejala de Servicios Sociales, que es la responsable de la dirección política de esa concejalía, al alcalde que es el coordinador de todo, pues efectivamente que los servicios sociales de este ayuntamiento hagan lo que tienen que hacer, que además lo hacen bien, porque hay grandes profesionales, y que efectivamente podamos cubrir todo el abanico para que las personas que están en esta situación cubran sus posiciones. Yo no me puedo adherir a esta ley y por eso he presentado una enmienda, mi grupo ha presentado una enmienda en la que dice, oiga, mire, yo no me adhiero, pero no me importa, yo doy mi apoyo para que esa ley se tramite, porque efectivamente las leyes sabéis que tienen que pasar por unos trámites, que se tramite esa ley y que se debatan cuando corresponda, sin ningún problema, esa y las que vengan al respecto. Pero yo quiero hacer una pequeña sugerencia. Vosotros presentáis una moción, una proposición, en la que lo que hacéis en definitiva es hacer un resumen de la propia ley, pero luego me sorprende que en cada apartado que hacéis, cada considerando, acaba con un en consecuencia, y el en consecuencia acaba pidiendo a los servicios sociales que hagan informes, emitan certificados. Mira, yo solo como ejemplo de lo que, en fin, para la orden de la generalidad en la que única y exclusivamente sería ampliar un poco el abanico del personal a atender, porque pasaba del 100% del IPREM al 150% del IPREM, es decir, pasábamos de 500 y pico euros a 700, nada menos que los servicios sociales en un informe que nos hicieron, nos decían que para eso hacía falta 3 administrativos y 3 trabajadores sociales. 18 o 20 mil euros al mes. Solo para eso. Tú imagínate si los servicios sociales del ayuntamiento tienen que hacer todo lo que tú aquí dices. Necesitamos el triple de trabajadores que ahora mismo tenemos. Es decir, yo creo que en estos casos hay que ser, insisto, un poco riguroso, porque pero tampoco riguroso, fíjate, se trata de simplemente aplicar el sentido común, porque si tú haces una propuesta de subvenciones a la que la gente pueda acudir o de ayudas a la que la gente pueda acudir no va a hacer falta que los servicios sociales vayan a buscarlos como aquí se dice, ellos irán. Si yo mañana saco una orden de subvención o de ayudas para gente que gane menos de mil euros para pagar efectivamente la situación de pobreza energética porque no pueden pagar la luz o el agua o el gas seguro que la gente irá a pedir esa subvención o esa ayuda. Y los servicios sociales lo que tienen que hacer es tratarles, atenderles, clasificarles y ver si están o no dentro de esta... Por lo tanto, no se trata tanto de ir a buscar como establecer mecanismos para que la gente que lo necesita pueda venir. Eso seguramente es menos costoso y se puede sacar mayor partido a tema. Acabo, no quiero tampoco alargarme. Nosotros no tenemos ningún problema porque creemos que este es un tema bastante grave, dramático diría yo, para muchas, muchas, demasiadas familias, por lo tanto, hay que tratarlo con seriedad. Yo creo que lo que el Podemos ha hecho a nivel estatal que han hecho otros partidos como el mío me parece correcto, es lo que deben hacer, modificar las leyes para adecuarlas a la situación actual. Yo pediría que me aceptaras esta enmienda porque adherirnos a la ley, pues, claro, esto es pedir demasiado. Nosotros estamos de acuerdo que eso se discuta, se debata y que los partidos políticos lleven acuerdos que es lo que se trata. Gracias, señor Chaubert. ¿Alguna intervención? En primer ton. ¿Segundo ton? Buenas noches a todos. En primer lugar, esta moción sirve para que muchas personas se lean la ley 25 que si no, no lo hubieran hecho y me parece positivo. En segundo lugar, decirle al señor Chaubert que ha nombrado dos veces el sentido común, 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 Gracias. 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 En todo caso también aquí haría una pregunta, no sé si me la pueden luego responder, y es que dentro del tema de los suministros de luz, de los cortes, sí que me consta que por parte de Iberdrola y por parte de Endesa se han llegado y se han firmado diferentes convenios, tanto con administraciones autonómicas como con administraciones locales, y no sé si es el caso de Sagunto, si se han puesto en contacto con alguna de estas empresas para tratar de llegar a un acuerdo y poder firmar esos convenios en los cuales precisamente se ayude todavía más a la gente que no puede hacer frente a esas facturas de la luz. Gracias. Aparte, decir también que por parte del libre mercado, que es una entidad independiente, ya se anticipó que el contenido de esta norma se movería entre el humo y la insostenibilidad fiscal, ya que por un lado los grandes objetivos que persigue, tanto la suspensión de los desahucios como la dación en pago y las ayudas de pago de luz y calefacción, ya digo, se estaba haciendo por parte del gobierno central. Deciros en este caso que yo también estoy de acuerdo con el compañero de Ciudadanos que no es momento de traer a debate esta proposición, por lo tanto, en el primer acuerdo que es en el que ustedes proponen que el ayuntamiento se adhiera a este tipo de ley, decir que el reglamento del Parlamento que exige el Ejecutivo exige que se pronuncie con respecto a la proposición de la ley de los grupos parlamentarios y que en este momento actualmente el Congreso tiene serias dudas sobre la posibilidad de tramitar proposiciones de ley con un gobierno que actualmente se encuentra en funciones. Es decir, duda de si la iniciativa de emergencia social anunciada por Pablo Iglesias, la ley 25, puede avanzar en las cortes antes de la investidura del presidente del gobierno y sin que tomen posesión los ministros. Por lo tanto, no cabe lugar a que hoy nos posicionemos en este sentido correspondiente a la ley, independientemente de que dentro de los diferentes acuerdos podamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Y también recordarle que en el segundo punto habla usted, señora Villeira, de que los ayuntamientos con la ley de racionalización no tenemos competencia en materia de servicios sociales. Pues bien, recordarle que existe un decreto ley del 4 del 2015, del 4 de septiembre, el pasado 4 de septiembre, adoptado por el Consejo, que yo creo que deberían conocer, en el cual se tomaba el acuerdo de que los ayuntamientos seguían manteniendo las competencias en materia de servicios sociales y era el Consejo quien tenía que transferir los presupuestos determinados para poder llevar a cabo esas ayudas económicas que necesita la gente. Por lo tanto, no cabe, no cabe lugar a que se denle la ley porque el Consejo ya ha adoptado esa modificación para que los ayuntamientos podamos seguir manteniendo las competencias en materia de servicios sociales. Por lo tanto, lo siento, pero no podemos estar de acuerdo. Muchas gracias, señora Bono. Señora Villeira, para cerrar, bancar, fechar. Bien, en principio, decir que sí, que estoy de acuerdo con el señor Chover, apoyo a la tramitación, es en realidad la palabra correcta. Ahí le voy a dar el mérito literario. Lo que no le voy a dar el mérito literario es a la hora de transcribir las mociones. Yo cuando hablaba de, en consecuencia, y hablaba de los servicios sociales del ayuntamiento, me refería a que los servicios sociales del ayuntamiento ya están elaborando esa función. Y lo que no queríamos nosotros es que dejen de hacerlo. Es una manera de interpretarlo. Lo he interpretado de otra manera. Yo a lo mejor hago las mociones muy en plan literario y no, a lo mejor no es el sitio adecuado. Pero bueno, es el, en cuanto a eso me quería referir, que los servicios sociales lo están haciendo. Después, por ejemplo, nosotros lo que queremos simplemente es visibilizar. Queremos visibilizar, pues, que desde Podemos estamos trabajando desde el primer día. La ley no, la ley simplemente está registrada en el Congreso. No venimos a dar nada nuevo. La verdad es que tiene usted toda la razón. Lo del bono, bueno, lo del bono me parece curioso porque coincide con su apellido. Pero sí, lo del Partido Popular, nosotros venimos a incorporar nuevas medidas. Entonces, lo que me comentaba del bono, yo lo puedo, puedo decirle, ¿no?, que el bono social, tal como está ahora planteado por el Partido Popular, no está relacionado con la renta del hogar, ¿no? Se refiere más a la potencia contratada. Entonces, nosotros lo que venimos a hacer simplemente, pues, es ampliar leyes que a lo mejor están funcionando. Y no quiere decir que sea nada nuevo, ¿no? De todas maneras, yo sigo diciendo que lo que pretendemos con esta, planteando esto hoy aquí, esta ley, pues, a mí me encantaría que lo plantearan los otros partidos con sus propuestas que están haciendo tanto en la Generalitat como en el Congreso. ¿Qué pasa? Que venimos, vuelvo a decir lo mismo, venimos a plantear que estamos, acabamos de entrar en el Congreso y ya hemos planteado esta ley y lo que queremos es abrir un debate, pues, abrir un debate de que estamos trabajando desde el primer día y que cualquiera puede estar, apoyar este tipo de leyes. Yo no creo que hayamos hecho nada diferente, simplemente venimos a sumar, que es la palabra que creo que es más conveniente en estos casos. De todas maneras, bueno, yo creo que ya han dado bastante caña hoy al Partido Popular, pero a mí me gustaría acabar, pues, visibilizando que hace poco que entramos en el Congreso, creo que fue el 13 de enero del 2015, y yo venía hoy a decir también aquí, ¿no?, que la madurez democrática que se ha visto hoy aquí, ¿no?, que está interrumpida un poco en la intervención del público, pues, no tiene nada que ver con lo que vimos nosotros, ¿no?, cuando vimos desde los escaños que algunas fuerzas han ocupado toda la vida, ¿no?, han querido callarnos con abucheos y falta de respeto en un Congreso que debe representar a toda la ciudadanía de este país. Hemos visto que en el fondo no les gusta que entre quien viene a dignificar un Congreso que legislaba de espaldas a su gente. Están tan alejados de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, tan alejados de las calles que ven como personas intrusas a quienes deberían de representar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villera. Passem a votar la semana que ha presentat el señor Chauvet en nom del Partido Socialista. Vos, a favor.